Como que me tendré que peinar un poquito, ¿no? Bienvenidas y bienvenidas. Dije dos veces bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a Vlogmas Día 13. Bueno, me puse a hacer como una especie de milanesa de zapallito, como se puede ver acá. Las reboce con harina de coco. La harina de coco, no sé, porque me la compró mi papá. Pero la pueden conseguir en cualquier etética. Acá se ve como estoy rebozando el zapallito en el huevo, poniéndolo a empanar. Acá me mandé la cagada de rebozar dos veces por harina de coco. La harina de coco normalmente es como seca. Entonces yo les recomiendo si lo hacen que lo rebocen una sola vez, porque dos veces queda como bastante pastoso y no se puede ni comer. Al final como que le terminé sacando el pan cuando ya estaba cocinado, yo les recomiendo que no lo hagan. No le hagan doble empane. Después fui a comprar queso para hacer como unas melanesas gratinadas. Compré salteja porque después iba a hacer unos panes que más adelante van a ver. Voy a ir a la calendaria de viento ahora porque después me olvido y como siempre digo, al final nunca tengo energía. Es el número 13. El número 13 es de Lucy. De Lucy iba a decir, pero aquí en Tommy Lucy. El número 13 es de Luciano. Es un amigo. O sea, quiero que vean que ya no queda más nada de regalos y la verdad es que no quiero que se terminen más los regalos. Bueno, bueno. Creo que ya grabé con esta remera o grabé con otra remera. No me acuerdo. Este es mi pijama. Normalmente lo uso para pijama. Esto hace ruido. Esperen que quiero... No quiero que me den el... Ya es el día 13, no lo puedo creer. No lo puedo decir que metí 13 videos seguidos. O sea, ni yo lo puedo creer. ¿Entienden? Me parece un montón. Yo ya en el tercer video ya estaba agotada. Y ahora es como que empecé de nuevo a... Igual algunos videos estaban re aburridos. O sea, no lo voy a negar. Pero como que ahora tengo más energía. Así que... Aparte no hace tanto calor. Así que nada, voy a abrir esto. A ver, esperen que tiene signo. Lo van a ver ustedes primero. No puedo abrir. Espero que no se caiga. Ok, lo voy a ver yo ahora. No, me encanta. Me encanta, me encanta. No, amigos. Yo estos los re uso encima. Ay, miren eso. Chinchecita. No, 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 no. Soy muy fan. Yo por si no lo saben, yo amo los productos de librería. O sea, soy fanática. Me encanta todo lo que sea librería. Me encanta. Encima, estos los re uso siempre y siempre los vivo perdiendo. Así que me vienen de 10. Los clips también para las hojas. Estas bocitas no sé de qué son igual estas banditas. Ay, pero me vienen de 10 para... Uy, ¿cuál fue esta gente? Estas banditas me vienen de 10 para las cartulinas. Tipo para enrollar las cartulinas. Y esto ya tengo uno en mi pieza. Que es para... Que es de corcho. Que es para pinchar. Me encanta. Gracias, Lucy. No, la verdad me encanta. Que me gustaría saber realmente si vos elegiste este regalo. Porque yo sé que él seguramente no lo haya elegido. Pero me encanta. Gracias. Gracias. De verdad, gracias. Hoy tú quieres jugar al padre a las 6. De las 6 a las 8. No sé si sacar papelito o no. Voy a sacar un papelito. Por los dudas de última yo no subo lo que es este papelito. No. Espero que sea algo que pueda hacer hoy. Porque hay cosas, actividades que yo no puedo hacer. O sea, no se puede hacer. Tiene que ser justo un día en específico. A eso me refiero. Dice... No quiero preguntas. Quiero algo más interesante. Esta de ustedes no lo van a ver. O seguramente lo ponga para que vean que soy la tramposa de mierda. Y que lo voy a hacer a conveniencia mía. Sí. Hacer una comida con no más de 5 ingredientes. Hacer una comida con no más de 5 ingredientes. Fácil. Así que la noche voy a estar haciendo... Haganme acordar. Arre que ustedes no se van a... No me van a hacer acordar. Porque ustedes no están viendo esto. Pero bueno. Tengo que hacer eso. Hacer una comida con no más de 5 ingredientes. Seguramente me hago una ensalada. Lo bonito que ya hice hoy. Justo una receta. No llevaba más de 5 ingredientes. La hice a las 12. Y hice para comer a la tarde. Eso me pasa por no abrir el papelito antes. Y por ver otro día. Me hice un espacito porque me parece que todavía no están. Son estos. Como que están húmedos. Así que les voy a dejar 5 minutos más. O 10 minutos más. Por las dudas. Son las 6 y cuarto. Y estoy llegando tarde al padre. Como era de esperarse. Porque yo siempre soy impuntual. No sé qué va a ser el día que yo sea puntual en alto. Siempre algo me olvidé. Me he olvidado la llave de la moto. Así que ahora estoy yendo para allá. Y nada. Eso. Solamente grabé ahí. No sé qué voy a hacer todavía. No sé si voy a jugar al padre. Me cansé un poquito. Llegué. Ya estaba la comida casi preparada. Así que me parece que no voy a tener que hacer lo que iba a hacer. No sé. Seguramente lo hago igual. Pero no sé. Bueno. Ahí hay. Pollo. Pollo. Acá hay papas. ¿Qué vas a hacer? Pollo a la parrilla con papas con huevo y tomate. ¿Cuántos ingredientes son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la actividad de hoy me salió que tenía que hacer una receta con 6 ingredientes. Y bueno. Tomate. Sí, pero no la estoy haciendo yo. Chorizo. Pollo. Los pancitos estos. Tengo que meterlo en la heladera. Bueno. Hoy hice estos panes. La receta capaz que la dejé para mañana. Ella se lo que se le cantaba. Ella se tenía que sacar la receta. Hice estos panes. Estos panes llevan. Harina de coco. Leche. Huevo. Ahí van tres. Queso. Y salchicha. Ahí van cinco ingredientes. No voy a meter en la heladera. No, también, pero están feos. Están buenos. Son para comer un aperitivo. Están con el salado. Están re feos. ¿Qué es eso? Yo me tomé la parte donde tenía el fiel. ¿Muyolos? Y algo así. ¿Muyolos salados? Un chipa salado. Vale, chipa salado. Un chipa con salche. Tengo que hacer ahora milnones que son para los calendarios. Mientras hago eso voy a escuchar música. Así que voy a dejar como por acá lo que tengo que hacer. No grabé casi nada en el día. Recién terminé de comer. Son las 12 de la noche ya. Se cortó la luz. Voy a ver la luz. Un montón de cosas en el plazo de un segundo. Y nada, voy a seguir trabajando así puedo adelantar trabajo porque vengo bastante atrasada entre los vlogmas y todo eso. O sea, podemos ver la apreciación de mis ojeras. Es un montón, boludo. ¿Qué onda? Ay no, qué horror. Hoy iba a grabar jugando al Paddle. Pero como había luz, no se veía nada. Así que no grabé. Mañana vamos a ir de nuevo. Bueno, no sé si vamos a ir mañana de nuevo. Mañana es un 20% de probabilidad de que vayamos a jugar. Así que nada, voy a estar grabando eso también. Y supongo que voy a cortar el video acá. No, creo que no correga ni 5 minutos. Un desastre. Está acá el vlogmas número 13. Nos vemos mañana en el vlogmas número 14. ¡Suscríbete al canal!